Convalidación o derogación de reales decretos leyes. Real Decreto Ley 32.2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Comienza la votación. Presentes 335, más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166, más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169, más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención. Por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!